Ok, sí, pues en esta plática vamos a hablar de JavaScript, que digo, muchos de ustedes seguramente no lo utilizan, utilizan otros lenguajes de programación. Entonces, como decía Alex, yo trabajé en compañías como Microsoft y RStudio, y lo que estoy explorando este año es si podemos utilizar JavaScript como un lenguaje de programación propio para lo que es la ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial. Ok, entonces hablamos un poco de esto. Vamos a empezar con qué es JavaScript. Seguramente muchos lo conocen, pero poner un poco el contexto. Digamos, muchos de ustedes seguro conocen a Python. Estoy casi seguro que el 80% de ustedes están utilizando Python para desarrollar sus soluciones de análisis de datos. Pero lo que es interesante de Python es que Python como tal, digo, aquí está la definición de Guido Van Rossum, que fue el creador de Python. Python como tal empezó como un lenguaje de programación genérico y de alto nivel. Python como tal no tenía nada que ver con ciencia de datos o machine learning o inteligencia artificial, sino más bien es un lenguaje genérico, que obviamente ha crecido hoy en día es muy importante y el ecosistema yo diría que es mucho más importante que el lenguaje de programación como tal. Y luego hay otros lenguajes de programación, obviamente, que también seguro son conocidos en esta comunidad. Uno de ellos es el lenguaje de programación R, que una de las características principales de R es que es el único lenguaje de programación que fue desarrollado por estadísticos y para cómputo estadístico. Entonces, digamos que, digo, R es otra muy buena herramienta que pueden utilizar y es el caso que R sí fue diseñado, digamos, para hacer un poco lo que es estadística. No necesariamente inteligencia artificial, porque en ese entonces no había inteligencia artificial, pero sí, obviamente, estadística. Otro de los lenguajes de programación que seguramente lo han escuchado, y esto completa lo que es el proyecto de Jupyter con Julia, R y Python, es Julia. Y digo, Julia es uno de los lenguajes más nuevos y una de las herramientas principales a los que se enfoca es velocidad. De hecho, compañías como DeepMind han utilizado Julia para algunos de sus proyectos como AlphaGo, etc. Ok, entonces esto nos lleva a JavaScript. JavaScript es un lenguaje que empezó por ahí del 1990, de los noventas. Obviamente empezó con un lenguaje para el web. Y digamos, de esta entrevista de Computer World del 2008, básicamente como la definición que yo encontré más propia de la motivación para JavaScript es básicamente que es un lenguaje para diseñadores web. Y es un lenguaje que te ayuda a juntar y a pegar distintos componentes. Le llaman en inglés Glue Language. Esta es una definición del libro de Speaking JavaScript de O'Reilly. Ahora, lo que es interesante es los primeros, los otros lenguajes de programación, todos tienen una página de internet concreta, una organización. Cuando ustedes buscan JavaScript Programming Language en Google, realmente no llegan a una comunidad específica. Digo, hay comunidades como el W3 Schools, como para aprender JavaScript, como javascript.com, Wikipedia. Pero es realmente un lenguaje de programación que ha crecido a ser abarcado más allá de una organización propia. Y un poco, hablando un poco del lenguaje JavaScript, una de las cosas interesantes es que la leyenda cuenta que el lenguaje de JavaScript se implementó en solamente 10 días. Pero eso fue, digamos, eso fue por ahí de los 90. Hoy en día, obviamente, se le ha puesto muchísimo trabajo a JavaScript. Pero no fuera de eso, digo, un poco platicando esta plática, si podemos utilizar JavaScript para ciencia de datos y si funciona o es una pesadilla. Les quiero enseñar este video y si me ayuda alguien a ponerlo, lo podemos presentar. Es un video básicamente que nos enseña cuáles son todos los problemas que son comunes en JavaScript con tipos de datos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, that's just an object. If you do object plus arrays, you get exactly the same thing, which, as you can see, you do. And finally, the only one of these that's actually true is, because, you know, you add arrays, you get empty string, that doesn't make sense, but an object plus an object is actually not a number, technically. So this one's actually right. And, exactly, right? Like, what is even going on in this lab? I just, I don't even understand what person with a brain in their head would think that any of this is a good idea. Okay, okay. Enough making fun of languages that suck. Let's talk about JavaScript. If I say array.new 16, or just array 16, I get an array of 16 things, which it represents as 16 commas, which is obvious. And if I then join those with a string, then I get the string 16 times. This is actually the only line in this entire presentation that's reasonable. Now, if I take that string and then add a one to it, it interprets the one as, or casts the one to his string, and then we get one a bunch of times. Fine. Does anyone know what will happen if I subtract one from the string? I'm assuming no one does. Let me, I'll give you a hint. Does, does this help? Does anyone know? Yes. That's all I got. Thank you, guys. Nice. Okay. Listo. Creo que regresamos. Digo, espero que alguien se haya podido reír. Digo, no sé si se rieron o no. Pero, digo, JavaScript obviamente tiene muchísimas mejorías que se le podrían hacer. Pero ahora quiero hablar de cuáles son las cosas que realmente a mí me emocionan pensando en JavaScript con ciencia de datos. El primero es que si vemos cuáles son las tecnologías más populares, esta es una referencia de un survey de Stack Overflow, donde básicamente por los últimos ocho años, JavaScript ha sido el lenguaje de programación más popular y seguido obviamente con HTML y CSS. Entonces, digamos que combinados JavaScript con HTML es uno de los lenguajes de programación, obviamente que, digamos, como la lengua franca, digamos, hoy en día de lenguajes de programación. Pero eso, digo, no explica por qué. Digo, ¿por qué estoy interesado en JavaScript para ciencia de datos? Bueno, lo primero es que obviamente tenemos lo que son los navegadores. Y un navegador como tal, yo diría que es la aplicación más popular y que más se usa hoy en día. Digo, ya sea Chrome o ya sea Mozilla o sea Safari o sea Edge o Internet Explorer, si están utilizando Internet Explorer. Es obviamente, yo diría, la aplicación más importante de cómputo que existe hoy en día. Y obviamente todos los navegadores soportan JavaScript. Digo, eso, esto es lo obvio. La siguiente es que si ven, si ven un navegador como Chrome, no es un navegador solamente, sino también viene ya incluido con una plataforma de desarrollo. Si ustedes le dan clic derecho a Chrome y dicen Inspect Element, lo que abre esto es una herramienta completa de desarrollo directamente en su navegador. Pueden hacer cosas muy elementales como ver la consola y cambiar valores o ver el código HTML, pero también pueden hacer cosas tan complejas como tomar un profile para ver exactamente qué es lo que está haciendo un CPU o inclusive el GPU. Entonces, digamos, es muy importante como saber que hay un número muy significante de herramientas de software basados en JavaScript. La siguiente es que obviamente compañías como Google han tomado JavaScript y el navegador un paso todavía más adelante y han creado lo que es el Chrome Operating System, que es básicamente una computadora que tiene como ambiente de sistema operativo, lo que es Chrome con JavaScript. Y si eso no fuera suficiente, muchos de ustedes seguramente han escuchado de Node.js. Node.js es el ambiente de ejecución de JavaScript para desktop y servidores. Y con Node.js ustedes pueden crear un ambiente de servicios web, creando un servidor que corre realmente todo en JavaScript. Y como tal, Node.js es un lenguaje muy, muy popular para crear ya sea servicios web o micro servicios web que están un poco más de moda. Entonces, digo, obviamente, obviamente es súper impresionante. Por ejemplo, este es un blog post en el que Rising Stack menciona que ellos pudieron utilizar JavaScript y Node.js para servir a miles de millones, cientos de millones de usuarios en tiempo real utilizando Node.js. Entonces, obviamente, es súper impresionante. Déjenme enseñarles otro ejemplo. Este, por ejemplo, es una tecnología que se llama WebGL, que viene por defecto en todo lo que son los navegadores modernos. Y en este caso es la página de internet de la ciudad de Marsella, me parece, en Francia. Y lo que está haciendo es cargando la página. Todo es obviamente JavaScript, pero la forma en la que esta página funciona es que todo es código, digamos, tridimensional. Lo pueden pensar como si fuera un videojuego. Y, digo, tiene sonido que no lo escuchan, pero todo lo que están viendo es un render de esta ciudad que se llama Marsella. Y es interactivo, lo podemos mover izquierda a derecha. Podemos acercarnos, cambiar la perspectiva. Y se ve como un video, pero realmente no. Esto es una aplicación web que utiliza, obviamente, aceleración gráfica y cosas del estilo. OK, esto es un ejemplo en particular. Pero, obviamente, hay también otros ejemplos. Por ejemplo, a los que les gusta jugar Doom, hay una tecnología que se llama WebAssembly, que básicamente lo que hace WebAssembly es compila programas de Intel o AMD, que son en instrucciones x86. Los compila directamente a JavaScript y el programa como tal puede hacer uso de este videojuego. Yo soy, obviamente, muy malo para los first-person shooters. No sé ni siquiera qué estoy haciendo. Pero lo importante aquí es que estamos corriendo código de Doom, que esto era súper, súper importante por ahí de los, hace 10, 15 años. Pero hoy en día, digamos, podemos correr estos mismos tipos de aplicaciones directamente en tu ambiente de desarrollo, en los navegadores. OK, ¿qué más? Digo, para hacer las cosas todavía más interesantes, JavaScript hoy en día también corre en lo que son microcontroladores como Arduino. Y, digamos, es también una opción viable. Entonces, digamos, esto es un comercial general para JavaScript y de las cosas que a mí me emocionan. Pero luego, OK, nosotros decimos, OK, pero yo lo que quiero utilizar, si estoy haciendo machine learning o si estoy haciendo cosas de inteligencia artificial, yo lo que quiero realmente utilizar es TensorFlow. Eso es lo que quiero utilizar. No me importa JavaScript, no me importa nada, quiero utilizar TensorFlow. OK, ¿qué es TensorFlow? Un brevario cultural súper rápido. Bueno, TensorFlow es una herramienta que es muy importante, digamos, cuando hacemos deep learning. Y si quieren entender qué es lo que es deep learning, bueno, pueden pensar en esta solución del problema de competir con Go, que la compañía de DeepMind creó este algoritmo llamado AlphaGo. Y AlphaGo lo que hace es básicamente utiliza redes neuronales y búsqueda por Monte Carlo para poder jugar a Go a nivel competitivo. Y, de hecho, hace 3 años ganó lo que es la partida con Lisedol, que era el ganador actual de Go a nivel mundial. Entonces, obviamente, puedes hacer cosas muy interesantes. Más recientemente está lo que es el proyecto AlphaFold, que ayuda a buscar cómo interactúan proteínas y que también se considera un problema muy difícil de solucionar. Y, obviamente, ustedes todos hacen ciencia de datos, machine learning. Estos son problemas que ya conocen. Y, de forma específica, ¿de dónde vino TensorFlow? Bueno, pues, parte de lo que fueron redes neuronales empezaron por ahí de definir lo que es la definición como Kulok & Pitts. Y luego Minsky & Pappert, por ahí de 1969, empezaron a definir de forma matemática una neurona específica. Luego vino Jeff Hinton con lo que son las redes neuronales con múltiples capas, que hoy en día llamamos Deep Learning. Y, más recientemente, empezamos a utilizar lo que son los GPUs, que es simplemente otra forma más eficiente de hacer cómputo numérico. Pero, en vez de hacerlo en un CPU, lo utilizamos en estos hardware especializados para hacer videojuegos. Y, encima de GPUs, programar GPUs es muy difícil. Generalmente, lo que tienen que hacer para optimizar lo que es una red neuronal, tienen que utilizar diferenciación con gradiente de descenso, generalmente. Y, generalmente, digo, obviamente no queremos hacer la diferenciación de forma manual. Queremos utilizar una librería. Y ahí es donde entra TensorFlow. Obviamente, TensorFlow, comparado con PyTorch y con otras muchas librerías, soportan diferenciación automática, soportan GPUs y muchas otras funcionalidades que los hacen muy interesantes. Ok, eso es TensorFlow. Pero, ¿por qué estamos hablando de TensorFlow si nos interesa JavaScript? Bueno, pues, hace tres años empezó un proyecto que se llama TensorFlow.js. Y, digamos, en el 2018, básicamente dijeron a personas que estaban trabajando en Google y en la comunidad open source, digo, si ya tenemos TensorFlow para lenguajes de programación como Python o como R, ¿por qué no hacerlo para JavaScript? Y, obviamente, este proyecto empezó. No voy a correr esta demo porque tengo miedo que mi cámara se descuadre. Pero, básicamente, hay una demo en línea donde ustedes, por ejemplo, pueden jugar Pac-Man. Pero la forma en la que juegan Pac-Man es con su cámara, con la cámara web de su navegador. Entonces, pueden entrenar el modelo directamente en su navegador y luego mover a la, si ven a la izquierda, se mueve a la izquierda, hacia arriba, el Pac-Man se mueve hacia arriba. Pueden encontrar esto buscando en Google Pac-Man web browser y jugarlo por sí mismos. Pero lo que es interesante es que, digamos, TensorFlow.js empezó un poco como para la docencia y un poco para ayudar a las personas a entender lo que es el Deep Learning, la inteligencia artificial. Pero hay otros ejemplos más interesantes. Por ejemplo, este pequeño ejemplo de Google, lo que hace es, tenemos un dataset aquí a la derecha y lo que podemos hacer es entrenarlo. Y lo que es interesante es que todo este entrenamiento se está generando en nuestro navegador. Y lo que es más interesante es que, digamos, un poco hablando de lo que es Chrome y Google, nosotros podemos entrenar este mismo modelo y podemos empezar a, podemos intentar utilizar, ok, ¿qué es lo que está realmente pasando? Al parecer aquí ya se entrenó. Lo vamos a parar. Y utilizando estas herramientas de Google, lo que es muy interesante es que podemos ver exactamente qué es lo que está funcionando. Y la primera cosa interesante que vemos aquí es que está utilizando el CPU, obviamente, pero también el entrenamiento está utilizando el GPU. Y esto lo vamos a hablar en un segundo, que es interesante. No es que solamente esté entrenando este modelo en JavaScript con TensorFlow.js, en el CPU, pero sin embargo está utilizando el GPU. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Y lo que es interesante es que hay otras tecnologías más allá de WebGL que dicen, ok, si podemos utilizar el web, si podemos utilizar un GPU a través de JavaScript, ¿por qué no hacer, por qué no poner a ser disponible un GPU directamente en JavaScript? Y es básicamente las compañías Google, Mozilla y Apple se juntaron y tienen un draft. Entonces, ahorita está en modo alfa, lo tienen que habilitar de forma específica en su navegador. Pero es una propuesta de marzo del 2021, de hace un par de semanas, donde básicamente están proponiendo que el GPU se haga disponible también en JavaScript. Que, digo, igual no va a estar disponible este año, pero el próximo año seguramente lo tendremos. Ok, ¿qué otras cosas son interesantes? Bueno, pensando de TensorFlow.js, también estos son cuatro, cinco libros que se escribieron en el último año de cómo utilizar Machine Learning, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial con JavaScript. Muchos de estos, de hecho, dos de estos libros ni siquiera se han publicado. Están en pre-venta. Y lo que es interesante es que, digo esto, un poco esta trayectoria que menciono de empezar con un juegos, nada más por diversión y por qué no, hasta tener, digamos, hoy un poco más de, pues, de libros que se pueden, en los que pueden empezar a aprender a utilizar TensorFlow con JavaScript. Lo que, la tendencia que yo estoy viendo es que básicamente JavaScript se va a convertir en una plataforma muy concreta y muy interesante para realizar Ciencia de Datos, Machine Learning e Inteligencia Artificial en los próximos años. Ok, pero seguramente tienes dos preguntas. Ok, digo, eso está muy bien, que tengas TensorFlow, que tengas JavaScript, pero a mí me interesa, por ejemplo, hacer Machine Learning. Y hay cosas un poco más mundanas. Entonces, por ejemplo, el primer proyecto que quiero compartir es un proyecto también de open source, se llama danfo.js. El fundador es una persona que reside en África. Y lo que está súper interesante es que están utilizando TensorFlow, están creando una librería de data frames encima de TensorFlow.js. Entonces, básicamente lo que puedes hacer es lo que, funcionalidad similar a lo que están acostumbrados con pandas, pueden hacer cosas como agregar columnas, filtrar, juntar dos distintas tablas. Y además, lo que es interesante es que una vez que están trabajando con TensorFlow, pueden hacer la transferencia de datos de TensorFlow a este data frame sin tener que hacer conversión. Entonces, básicamente todo se ejecuta en el GPU sin necesidad de estar corriendo necesariamente en JavaScript. Que, por cierto, JavaScript es bastante rápido, inclusive, si no se utiliza el GPU. La otra es, hay otra librería que conviene mencionar que se llama ML5, ML5.js. Y para los que están familiarizados con TensorFlow, seguramente han escuchado de Keras, que es una, o de FastAI, que son herramientas, son librerías de un poco más de alto nivel que TensorFlow o PyTorch. Y básicamente lo que hace esta librería ML5 es que, es similar a Keras, es, digamos, yo diría que es el Keras para JavaScript. Y lo que hace es, te da un poco más de funcionalidad para hacer, en inglés, feature engineering, ingeniería de, no sé la traducción, feature engineering, transformación de datos. Tiene un poco más de modelos, menos de deep learning y más de machine learning, como clasificadores de K-means, de KNN. Y, digo, te hace la vida un poco más fácil. Digo, aquí tenemos un ejemplo. El código es más limpio. Básicamente, defines cuáles son las features que quieres extraer. Y después lo que puedes hacer es hacer el entrenamiento y la inferencia. La otra parte que les quiero un poco mencionar también es, regresando un poco a lo que es WebAssembly. Mencioné que WebAssembly es una tecnología que nos deja correr instrucciones de desktop, ¿cómo se llama? De computadora, de tu ordenador. Nos deja correr estas instrucciones que no estaban diseñadas para JavaScript en JavaScript. Entonces, las personas de Mozilla, que también la conocen por ser pioneros en la creación de navegadores, se pusieron a trabajar de ellos de forma conjunta y dijeron, OK, bueno, tenemos todo lo que es Python. Python está escrito, bueno, Python compila a lo que es instrucciones de Intel con x86, x64. Y, básicamente, lo que ellos se dijeron es, podemos compilar Python a JavaScript. Y, digo, este proyecto como tal ya está disponible. Se llama PyIodide. Y, básicamente, lo que PyIodide habilita es que corras código de Python directamente en JavaScript. Uno de los, como, restricciones es que no soporta todas las librerías de Python. Obviamente, Python, como R, como Julia, tiene muchísimas librerías que no están necesariamente escritas en Python, sino, por ejemplo, si hay, por ejemplo, hablando de Python y de Spark, siguiendo la tendencia de la plática previa, Spark está, estuvo escrito en Scala, que es otro lenguaje de programación. Entonces, digamos, obviamente, si estás utilizando Python con Scala, no vas, con Spark, no vas a poder utilizar Spark directamente en PyIodide. Pero, digamos, la mayoría de las librerías de Python están disponibles, bueno, no la mayoría, pero la mayoría de las librerías escritas en Python están disponibles en PyIodide si las quisieran utilizar. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, si quisiéramos ver un ejemplo de cómo corremos PyIodide en nuestro navegador, básicamente este es el demo que tienen en Mozilla y funciona de la forma en la que esperarías. Podemos decir import sys y podemos decir print sys.version. No soy experto en Python. En una vida pasada utilizaba R. Pero, digamos, si ustedes están más familiarizados con Python, podrían utilizar Python en el navegador. Que esto para mí lo que habilita son un ecosistema muy interesante de posibilidades que podríamos utilizar con Python y JavaScript. Ok, eso es una parte. La otra parte que quiero mencionar es que hay ciertas herramientas que conviene mencionar porque igual no estamos tan familiarizadas. Por ejemplo, cuando pensamos en desarrollo de aplicaciones en Python, pensamos en cosas como PyCharm, igual cuando están desarrollando aplicaciones de R para ciencia de datos, piensan en RStudio. Cuando están utilizando Jupyter, perdón, cuando están utilizando Julia, piensan en Jupyter. Creo que hoy en día la tecnología JavaScript está un poco más adelantada de lo que son las herramientas que están disponibles para desarrollar ciencia de datos encima de JavaScript. Pero una de las herramientas que conviene mencionar se llama Observable. Y lo que hace esta herramienta, Observable, lo que hace Observable es provee un cuaderno, un notebook en JavaScript que lo pueden utilizar en su navegador. Y tiene algunas características peculiares. Lo que es Observable HQ, básicamente te habilita a crear código de JavaScript para ciencia de datos o visualizaciones directamente en tu navegador. Por ejemplo, podemos poner aquí mensaje, hola mundo, y se ejecuta. Y lo que es interesante de esta herramienta es que es una herramienta reactiva. Entonces, por ejemplo, aquí en este momento yo puse mensaje, es hola mundo, pero también lo que puedo hacer aquí decir es dos mensajes, mensaje dos o X, podemos decir mensajes, igual mensaje, nos faltó aquí la admiración. Y lo podemos también ejecutar. Y lo que es interesante es que no hay dependencia de orden en lo que es Observable HQ, sino ustedes pueden ejecutar el código en cualquier, en cualquier, digamos, orden. Y el código como tal, la dependencia, como se dieron cuenta aquí, la dependencia es implícita. Entonces, nosotros podemos cambiar aquí, digamos, mundo de nuevo. Cuando se corre, cuando se corre una celda, todas las celdas que tienen dependencia se ejecutan. Y eso te ayuda un poco a enfocarte en cosas como visualizaciones y cosas del estilo. Lo que es interesante es que quiero enseñar un post, déjame regreso, donde a Benjamin Schmidt, que en general es una persona más o menos conocida en la comunidad de R, lo que él exploró fue si podría hacer una visualización de 100,000 puntos en un navegador. Y lo que se tiene aquí es, básicamente, creó una visualización basado en las elecciones de Estados Unidos del 2020 de Biden contra Trump. Y básicamente lo que tiene aquí son todos los votos por estado. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso vivo en Washington, que está hasta el norte de Estados Unidos. Y podemos darle clic aquí a cambiar estados. Y aparecen todos, obviamente, todos los puntos. Pero, digo, lo que es interesante en esto es que no hay ambiente de, no hay un ambiente en la nube corriendo. Todo esto está corriendo en mi navegador. Y lo que habilita este tipo de tecnologías como JavaScript para ciencia de datos es reduce el costo y reduce qué tan difícil es empezar a utilizar tecnologías. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes, pueden correr esto en sus computadoras. Bueno, si no tienen Python o si no tienen R o si no tienen Julia, pues la verdad es que va a estar bastante difícil. Pero una de las ventajas que yo veo que son muy interesantes para JavaScript es que si ustedes crean una aplicación de JavaScript en el navegador, las personas que tienen acceso a tu aplicación son básicamente infinitas. Cualquier persona que tenga navegador, ya sea navegador web o navegador mobile, pueden hacer uso de las aplicaciones web. Entonces, bueno, si quieren empezar con JavaScript y si quieren empezar a hacer ciencia de datos con JavaScript, creo que una de las mejores herramientas que tenemos hoy en día es Observable HQ. Es completamente gratuito y el único punto aquí de esta herramienta es que está muy enfocada a utilizar visualizaciones. Realmente, el creador de Observable HQ es Mike Bosch-Doc, que es el creador también de una librería que se llama d3.js y realmente esta herramienta que se llama Observable está muy, muy, muy definida para hacer visualizaciones. Que también es la visualización es una parte muy importante también de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Eso es creo que todo lo que tengo. Obviamente, les quiero dar las gracias por haberme invitado. Creo que tenemos tiempo de preguntas. Y para los que tienen curiosidad de en qué tipo de líos estoy metido, si quieren quedarse en contacto conmigo, me pueden encontrar en Twitter en Javier Lurazki. O si quieren ver un poco lo que estoy desarrollando, pueden ir a la página hal9.ie, donde básicamente estamos desarrollando una plataforma para hacer uso de JavaScript para Inteligencia Artificial. Está todavía muy, 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 muy verde. Entonces, lo que pueden hacer es suscribirse a lo que es el waiting list para que les demos más información cuando esto esté disponible. Pero si alguno de ustedes quiere platicar sobre JavaScript o con Inteligencia Artificial o Ciencia de Datos, creo que hay muchísimo trabajo. Es una área que está creciendo muchísimo. Entonces, con todo gusto, pónganse en contacto conmigo. Estoy también en Javier en hal9.ie y con mucho gusto platicamos.